Un pón de preguntas con el Secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, César Ferreira. ¿Cómo le va, Ferreira? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lalo. ¿Cómo están ustedes? Varios temas. El sorteo de chapas de taxis. ¿Es taxis y remises? ¿Cuándo lo hacen? El sorteo que estamos previendo es el de 280 licencias de taxis. Se inicia un proceso de anotación vía web a partir del 2 de febrero que se va a llevar a cabo entre el 2 y el 15 de febrero de manera personal y exclusivamente a través de la web. O sea, no hay ninguna persona que esté facultada a hacer el trámite por cuenta de otra. Este proceso va a ser realizado para aspirantes a tres grupos, digamos, de licenciatarios. Un grupo que va a tener la mayor cantidad de chapas, unas 168 chapas para sorteo. Va a estar entre los choferes de taxi que tienen, digamos, estas situaciones que nunca han sido licenciatarios, dándole prioridad a la antigüedad, digamos, en la condición de chofer. Un segundo grupo de 56 licencias de taxi, es decir, un 20% va a estar repartido entre personas que tengan discapacidades que le impidan ser conductores profesionales o personas que son tutores de menores con discapacidad y con dificultades económicas, según lo establecido en las normas de certificación nacional de discapacidad. Y un tercer grupo, también de un 20% de licencias, es decir, de 56 licencias, se van a sortear entre personas del público en general que puedan acreditar que durante el año anterior a la inscripción no hayan tenido trabajo permanente. O sea, gente que no está registrada en el sistema formal de la economía, o sea, trabajadores blancos. Exactamente, exactamente. Y esto, Lalo, es para licencias de taxi. Con la modificación de la ordenanza 10.270 que prevé una cantidad de remises que hasta el momento no estaba, digamos, fijada en relación a la población permanente, nosotros aspiramos durante el año 2015 a hacer el cálculo para ver cuántas son las licencias que serían necesarias para cubrir ese cupo y efectuar un sorteo que seguramente se va a plantear a lo largo del año 2015. La otra pregunta, ¿tiene pensado la municipalidad bajar el precio del boleto, tal como lo ha señalado un estudio de Tito Domín, el concejal del Frente Cívico, por la baja del precio de la nafta y del gasoil? A ver, en primer lugar, nosotros estamos hablando de una potencialidad, algo que no ha sucedido por más que esté anunciado. Bueno, en segundo lugar, y eso es algo que no debería escapar, no digo solamente a un profesional en ciencia económica, sino a alguien que además ostenta, digamos, un cargo electivo de concejal, es que el cálculo de la tarifa se hace sobre todos los rubros. En ese sentido, uno tendría que revisar todos los rubros que han sido utilizados para el valor autorizado de 7 pesos con 15. Y en ese sentido, siempre existe la posibilidad de que hay otros rubros que tienen una incidencia mayor que el combustible que pudieran haberse modificado. Y por otro lado, nosotros tenemos que verificar que el precio que finalmente se cobre a su tidor sea realmente más bajo que el precio que ha sido tomado en el cálculo tarifario. No debemos olvidar que a lo largo de todo el año 2014, los combustibles han tenido un incremento del orden del 40%. Entonces, al no haberse tomado estos valores durante todo el año 2014 para modificar la tarifa, sería, digamos, un contrasentido tomar ahora una baja, digamos, del 5%, que todavía, insisto, es hipotética. Y jurídicamente nosotros no la podemos tomar a cálculo, porque no existe todavía un dato concreto. En definitiva, nosotros no estamos pensando, digamos, en este mismo sentido, ni tenemos tampoco los mismos números para el caso en que, digamos, sucediera lo que porcentualmente se está anunciando. De acuerdo. La última pregunta, Ferreira, tiene que ver con el estado de las paradas de los colectivos. Hay un informe que sale hoy en el diario Día a Día señalando las serias dificultades que hay particularmente en los barrios. La falta de señalización con el nuevo sistema. La gente por ahí hasta tiene que enterarse o ver hasta los árboles pintados como para identificar una parada. ¿Qué piensan exigirles ustedes a las empresas o qué piensan hacer ustedes como poder concedente? Bueno, nosotros una vez que el sistema se ha consolidado, si bien ha habido cambios hasta en la última semana, y esto tiene que ver también seguramente con alguna de las revisiones, es decir, hay modificaciones de recorridos en la zona del barrio Marqués Sobremonte, el Marqués Anexo, ha habido modificaciones de recorrido en toda la zona de Alta Córdoba, por ejemplo, que tienen todavía, digamos, una condición muy reciente, por lo que todavía en algunos de esos lugares las paradas no están correctamente señalizadas. Ahora, independientemente de esto, ante las dificultades de señalización, lo que estamos haciendo nosotros es una verificación de todos los recorridos y estamos exigiendo a las empresas que corrijan sobre todo aquellas paradas que están sobre vías principales y que en función de las obligaciones que tienen en contrato terminen de hacer la señalización correcta, que es lo que más nos interesa, más allá de que nosotros estamos haciendo actas por incumplimiento. De acuerdo, Ferreira, gracias por este contacto con Arriba Córdoba. Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días, claro. Que tengan buen día. Sigue Fabián.